Hola amigos de Cocinando al Gusto, hoy vamos a preparar unas riquísimas tortitas de papa. Para esto pues vamos a ocupar dos papas medianas, aunque en este caso bueno a mi ya se me deshizo, pero no le hace así, me gusta porque así la vamos a ocupar. 1 cebolla, jitomate y chile, un chile nada más, sal al gusto, 2 cucharadas de harina y un cubo de concentrado de pollo, 3 huevos. Lo primero que vamos a hacer es que vamos a tratar de que la papa esté bien deshecha, todo lo mayor posible que podamos. Bien, bien, porque pues a veces queda como muy durillo, miren aquí me salió algo, pero es mismo de la papa, se lo voy a retirar. La necesitamos así bien deshecha, deshecha, hagan de cuenta que va a ser como un puré de papa, pero ahorita van a ver. Es una receta muy fácil, muy rica, a los niños les encanta y a los grandes también. Así todo, todo vamos a tratar de desbaratarla bien. Y vamos a agregar sal al gusto, o si, sal al gusto, lo que ustedes quieran. Ahora vamos a agregar el huevo. Y igual vamos a estarlo batiendo, déjenme agregar yo sal, con esa, así. Si ustedes miran que le hace falta más huevo, pueden agregarle otro, o otros dos, dependiendo de cómo miren su, su pasta. A mí creo que sí me va a quedar bien, pero esto lo tenemos que hacer muy bien, revolver todo, todo. Ustedes pueden usar un machacador, que yo no, siempre me han visto así con la cuchara, a lo mejor hasta han de decir que qué mujer tan antigua, pero sí soy yo, siempre lo he usado, me gusta. Ya ven, nuestras abuelitas siempre cocinaban así, cosas más difíciles, con nada de tecnología y bien que hacían las cosas. Por eso que yo también así estoy acostumbrada. Bueno, y así le vamos a seguir haciendo hasta que nos quede bien bien. Y ahorita ya vamos a mostrar cómo es el siguiente paso. Bueno amigos, miren, yo aquí ya tengo mi mezcla bien, a mí me gusta así como está, miren cómo me quedó. Ya si ustedes notan que está un poco reseca, durita, pueden agregar otro huevo más, o el necesario. Ahora lo que vamos a hacer es que vamos a agarrar así, lo que es nuestra cuchara, y la vamos a agregar en aceite, bien caliente, tampoco no tan subido de fuego, porque pues se nos quema. Bueno, aceite el necesario, vamos a ir agregando, porque pues conforme vamos poniendo las tortitas se va consumiendo el aceite, así que vamos a ir agregando cuando veamos que le hace falta. Y así, las vamos a ir haciendo todas hasta terminar. Ya para el caldillo, ahorita les voy a mostrar cómo. Yo aquí voy a poner cuatro, siempre le pongo de a cuatro. Aquí está otro, y ya huele muy rico, es que apenas vamos a empezar. Y las vamos a voltear también, no se las vayan a pasar. Así, miren, si ven que ya están cociditos, las vamos a voltear, para que no se nos vayan a quemar. Sí, miren, este ya, ya está, vamos a ver este. Pues también, tienen un color muy bonito. No, no se preocupen, si a veces parece que están quemados, pues, es que a veces, pues, ya les dije, depende de qué tan alto esté el fuego de la estufa. Por eso es mejor que lo pongamos con tiempo la cazuela y la dejemos a fuego bajito, para que cuando los pongamos no se quemen de un, sí, pues, un fregadazo. Ya ven que a veces así pasa, tiene uno la cazuela, todo lo que da, y ya, ya, cuando va uno ya, todo quemado, pero, así, miren. Y así los vamos a ir haciendo, hasta que terminemos toda la mezcla. Van a ver que les va a quedar muy rico. Miren, como ven, aquí tenemos ya los primeros cuatro, y eso de que les dije de que se quemaban, bueno, a mí me pasó, de recién que me casé, me quería yo lucir. Y sí, una vez, pues, qué, qué difícil hacer, preparar esto, me puse, y como ya les dije, la cazuela a todo el fuego, de lo que daba. Ay, cuando eché el primero y lo volteé, que lo voy viendo así, que me dije, ay, ahora sí, qué lucida, ni qué nada, no, me, ni ganas me daban de comérmelos cuando ya estábamos comiendo, pero, pues, ya después fui calculando bien todo, y miren, ahora sí, sí me quedan. Por eso les digo que no se desesperen, si a ustedes les llega a pasar esto, yo creo que a todos nos ha pasado alguna vez en la vez, y ni modo, como dicen, echando a perder, se aprende. Así que, no se preocupen, amigos, estas cosas pasan, y a quién no le ha pasado, díganme, que alguien me diga, y si no les ha pasado, pues es porque no, no se han puesto, ay, no se crean, no se crean. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 Bueno, amigos, como ven, miren, ya terminamos de hacer nuestras tortitas de papa. Me salieron más o menos 22, como ven, no importa si unos nos quedan un poco más grandes o chicas, eso sale sobrando para mí. Ahora lo que vamos a hacer es que vamos a, aquí, con la cebolla, vamos a seguir, vamos a cortar así, ay, no es que a mí la cebolla la verdad me hace llorar, ustedes no lo crean, ¿vieron cómo lloro picando esto? Voy a cortar, lo hago rapidito para aquí, no, a ver si no lloro, bueno, con ese está bien, y el jitomate pues también en cuadritos, el chile no, el chile como ven, así lo dejé, nada más le hice una cortadita por en medio, para que le dé un ligero sabor, así pues, no lo queremos tan picoso, porque recuerden que los niños también van a comer. Así es todo, vamos a hacer el jitomate, así, todo esto lo vamos a utilizar para el caldillo, para agregar ahí las tortitas de papa. Ahorita vamos a licuar la harina con el concentrado de pollo, es muy fácil, ahorita ya les muestro cómo, no se me desesperen, ya casi acabamos aquí. Ay, huele muy rico, ya está, hambre me está dando, pero ahorita vamos a ver cómo, ya acabamos, y esto lo vamos a poner acá en un sartén más grande. Yo agregue tantito aceite, tantito para sofreír. En lo que se sofríe, ya les dije, vamos a licuar la harina con el concentrado de pollo, y así lo vamos a dejar. Esto de la harina amigos, es para que el caldillo esté espeso, y no sea así como puro agua. El concentrado de pollo, pues le da un sabor muy rico. Ahora vamos a agregarlo aquí, recuerden que en un colador, aunque pues no tiene así, la gran cosa que se le quede, pero, bueno, yo siempre lo he hecho así, se me hace que sí, es importante hacerlo. Y así vamos a dejar que hierva, también, miren, se ve que un poquito, vamos a agregar agua. La necesaria también, esto ya depende de ustedes, de cuánto vayan a preparar, porque recuerden que no siempre, pues van a ser las mismas cantidades. Y lo vamos a dejar que hierva por unos 5 minutos, cuando empiece a hervir, vamos a agregar nuestras tortitas. ¿Ok? Miren, ya empezó a hervir aquí nuestro caldillo. Este es muy importante que le estén moviendo constantemente, porque a veces se pega en la cazuela, como es harina. Y también, miren, a mí, para mi gusto, me quedó así bien, un poco espesito, y no tan raro. Y recuerden también que agregar agua, porque la harina es para espesar, y si no le agregamos agua, pues es como, hagan de cuenta, atole, atole, queda muy raro, muy espeso. Ok, ahora vamos a agregar las tortitas, y vamos a dejar hervir 5 minutos, así con ellas ya, aquí. Tampoco agregué más sal, ¿por qué? Porque el concentrado de pollo tiene ya sal, aparte ya tiene también sal las tortitas, y pues ya no queremos más sal, ¿para qué? Este, no queremos esto salado. A mí me quedó bien, yo ya lo probé, y está rico. Ahora, como ya les dije, nada más 5 minutos, y ahorita a comer, y a disfrutar. No me digan que no se les antoja, porque yo sé que sí, pero ya saben cómo prepararlo, ok, ahorita ya casi está, miren, rico se ve esto. Bueno amigos, aquí tenemos ya el resultado final, ya pasaron 5 minutos, ahora vamos a probar esto, vamos a hacer aquí un taquito, esto está muy rico, eso sí se los aseguro, dejen y pruebo. Sí amigos, está delicioso, los invito a que lo preparen. Esta receta amigos, es muy fácil, y sobre todo sencilla. Los ingredientes, ya ven que son, pues básicos, siempre los tenemos en casa. Allá en mi lugar de origen, de donde yo estoy, también les conocemos como torresnos, no sé ustedes cómo los conozcan, pues yo los conozco por los dos nombres, torresnos y tortitas de papa, pero igual, están igual de buenos con los dos nombres. Yo los animo a que lo preparen, porque a los niños les encanta, ya ven que pues es papa con huevo, está muy rico, a los niños ya ven que siempre les gusta eso, y los invito a que lo preparen, está riquísimo. Y esto es todo amigos de Cocinando al Gusto. Bye, y saludos para todos. Oh, que se mire que ya están bien. Me las como así solas, sin caldillo. Chau. Chau. Chau.